¡Hola, mi amor! ¡Es que me escabe! ¡Quién está presente! ¡Aquí está bien! ¡Tengo loco en ese chocacrachón! ¡Aparece, clave! ¡Aparece! ¡Va a estar con bumbum! ¡Tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Ese bumbum! ¡Ese bumbum! ¡Bumbum! 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 ¡Que griten los que están presentes! ¡Va a bailar este presidente! ¡Estoy tan pegado que no salgo de tu mente! ¡Quieren apagarme y yo no tengo bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Tan tan tan! ¡Mueve ese bumbum! ¡Ese bumbum! ¡Ese bumbum! ¡Bumbum! 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 Gracias por ver el video